Las vivimos contigo Tú nos motivas a llegar muy lejos Me llena de orgullo poder portar la bandera mexicana en esta expedición Se podrán hacer muros, pero nuestro compromiso es hacer puentes para la paz y el amor Haremos un viaje interestelar Nos enseñas a compartir para lograr millones de sonrisas Mi bandera no podía estar tirado ahí Mi bandera tenía que estar siempre ondeando Y aunque enfrentamos adversidades, tu acción nos motiva a ser orgullosamente mexicanos Azteca 1, Hechos de Ti Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano Ya saben que de aquí a las 3 nos vamos de la mano con la información Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, ¿tú? Bien, gracias Que bueno, saludos en casa, quédese con nosotros Hay redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook Hechos Meridiano Oficial Este es el menú de los hechos Tenía 10 años, murió atropellada Sentimientos encontrados Balazos interrumpen discurso del alcalde Balas que matan a empleado de Pemex Curso antisecuestro en Michoacán Lo agarraron el viernes por ratero Y hoy, otra vez Primera granizada en el Valle de México Ya puede andar con paso firme Es la historia de hoy Rubén Omar Romano Nuevo técnico del Atlas Una historia que genera sentimientos encontrados La historia de una pequeñita Tenía 10 años Iba en su patín del diablo Cuando fue atropellada y murió Y a casi dos años de la tragedia Su mamá sigue esperando justicia Aunque del otro lado Está la persona que atropelló Vean la historia Y entiendan lo de sentimientos encontrados El 9 de mayo de 2016 Brenda recibió el golpe más duro de su vida Su pequeña hija Liliana murió en sus brazos Luego de ser atropellada por la conductora de una camioneta Que le dolía Que tenía miedo ¿Qué le respondió? Tranquila mi amor Vas a estar bien Mi niña quería vivir Porque sus últimas palabras fueron esas Mamá no me quiero morir Aquella tarde Liliana cortó una flor de un árbol Ubicado frente a su casa Subió a este patín Un juguete que le obsequiaron Y se deslizó por la calle Ni la flor ni ella llegaron a su destino Han pasado un año ocho meses Pero la justicia aún no llega Que no sea la muerte de mi hija algo en vano Y aún no se ha esclarecido Está muy 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 lento Y quieren darle carpetazo al asunto La presunta responsable Cintia Maribel Domínguez Conductora de la camioneta Quedó en libertad Dentro del proceso por el homicidio imprudencial Pero por insólito que parezca En la carpeta de investigación número 2397 diagonal 2016 El juguete que utilizó la menor Es considerado un vehículo Por lo que presuntamente No se trató de un atropello ¿Cómo puedes creer que un patín del diablo Sea un vehículo? Ella no se atravesó Ella no le chocó a la señora En este documento del Poder Judicial Las conclusiones de un peritaje son las siguientes Que la menor Liliana Alejandra Tenía un desconocimiento total Sobre el reglamento de tránsito en vigor E intentó cruzar la calle Sin tomar en cuenta La preferencia del paso de la conductora de la camioneta O sea la responsabilidad a mi niña De ella haber chocado Ahora recibió una cédula citatoria De la Procuraduría de Justicia Para comparecer como testigo en una audiencia Pero teme no encontrar justicia Por la muerte de su pequeña Ernesto Ochoa Azteca Noticias Vamos ahora a Michoacán Donde expertos extranjeros Están capacitando a agentes En la lucha antisecuestro Les están enseñando intervención táctica Y también negociación El 21 de marzo del 2017 Un empresario michoacano Fue secuestrado Afuera de su negocio en Apatzingán En este video se observa Como un grupo de personas Los suben a una camioneta a la fuerza Y desaparecen Una semana después La unidad de antisecuestros De la entidad Logró rescatar a la víctima Y detener a varios sujetos relacionados Las primeras horas de la investigación Fueron determinantes Para salvar a la víctima Para la hora de las intervenciones Del rescate de víctimas Llega personal por tierra Y tenemos el apoyo aéreo Estos vehículos por el tipo de zona Aquí en Michoacán Hay muchas zonas que son de conflicto Entonces como ustedes pueden ver Ya tienen varios allí Disparos de que nos han recibido Para lograr esto Se requiere preparación Táctica de intervención Y negociación Así como equipo especial Como helicópteros Y blindados Entonces nada más para decirles Que nosotros los franceses Estamos muy contentos De estar con nuestros colegas mexicanos La forma de negociación Con terroristas en Francia Fue traída por integrantes de la RAI A policías de 15 estados De la República Mexicana Bueno es importante Los intercambios Que hemos hecho Con nuestros colegas De la policía mexicana Porque verdaderamente Nosotros no tenemos secuestros ¿No? En la realidad en Francia Pero Y entonces hemos aprendido mucho Pero también hemos Hecho este intercambio Lo que nosotros sabemos En la negociación Es parte de un curso Que se realizó En la entidad michoacana Para atacar El delito de secuestro Se tocaron diferentes temas Entre ellos El tema de asesoría El tema de asesoría Y manejo de crisis Que es muy importante En los temas de secuestro En los temas de toma de rehenes Estos policías Han aprendido Que su desempeño Debe ser impecable Tanto en el rescate Como la intervención Para evitar Que los delincuentes Aprovechen los resquicios Del nuevo sistema De justicia penal Para que da de libertad Y no obstante Toda la fuerza Que se utiliza Para combatir este delito Hay que dar otra lucha Pero en los tribunales Carlos Torres Azteca Noticias Vaya inicio de año En Guanajuato Pesadísimo Violento En Celaya Fue asesinado a balazos Jorge Montes González Era regidor Presidente del Comité Municipal Del PRI Y miembro de la Comisión De Seguridad Del Municipio Se cuenta que Sujetos armados Lo alcanzaron Cuando iba en su camioneta Le dispararon Y lo mataron Y de los agresores Nada se sabe En Celaya Pero también en Salamanca Ahí fue asesinado El director de seguridad física De Pemex Tadeo Alfonso Rocha Rojas Era el encargado De coordinar La seguridad En ductos E instalaciones En esta petrolera De Salamanca El director de Pemex Carlos Treviño Condenó el asesinato Y dijo que darán Seguimiento a las investigaciones Balazos que interrumpieron Un evento Que encabezaba El alcalde De Nuevo Laredo En Tamaulipas Enrique Rivas Estaba dando un discurso Inaugurando un mural Cuando de pronto Se escucharon Los balazos Y la orden Fue Todos al piso Y si Todos al piso Niños Mujeres Principalmente Que acudían Al evento Del alcalde Después El alcalde Aclaró Por qué Se dio esa balacera Dijo que marinos Vigilaban la zona Y dispararon Contra un auto Sospechoso Hay que decir También El alcalde Echó a correr En cuanto Yó los balazos Sus guaruras Lo protegieron Checaron Donde estaba La camioneta Blindada Y a correr Mientras Mamás Abrazaban En el suelo Así A sus hijos Samarra David Traje el piso David Piso todos Piso todos Ahí hay Tranquilos Vamos a otras cosas El futbolista Rafael Márquez Está en espera De un segundo Amparo Este ordenaría Descongelar Las cuentas bancarias De otra De sus empresas Allá en Jalisco Pues Aclaro Que no Y nunca He participado En ninguna De estas organizaciones Que se me han mencionado O que se han Ventilado En diversos medios De comunicación Así lo advertía El futbolista Rafael Márquez Hace cuatro meses Y tal parece Que la razón jurídica Le viene asistiendo Y es que El juzgado octavo De distrito De amparo En materia penal Con residencia En la Ciudad de México Le otorgó Un amparo Que ordena A la PGR Cancelar El aseguramiento Tanto de la cuenta Bancaria Como el inmueble De su clínica Prosporland Health Ubicada en Puerto Vallarta Jalisco La jueza La jueza Luz María Ortega Tlapa Advirtió En su sentencia Que el ministerio Público No pudo acreditar En su investigación Que las empresas Del futbolista Están vinculadas Con el crimen Organizado Esa indagatoria De la PGR Se originó A partir De un dictamen Meramente administrativo Y no penal Del departamento De justicia De los Estados Unidos Que presumía En agosto Pasado Nexos Entre los negocios De Rafael Márquez Y otros empresarios Mexicanos Con el narcotraficante Raúl Flores El tío Con esta hipótesis Administrativa Y soslayando El principio De presunción De inocencia La CEDO Congeló Las cuentas Bancarias Y los inmuebles De dos empresas De Rafael Márquez Las clínicas Prosporland Health Y Ormaral De Guadalajara Pero el juzgado De amparo En la primera batalla Legal Detectó Violaciones Constitucionales Porque la procuraduría No fundamentó Y presentó Motivos suficientes Para justificar El aseguramiento De los bienes Pese a ello La jueza Ortega Tlapa Indicó Que el ministerio Público Estaba en libertad De continuar Con la investigación Lo cual Representa Que el caso Aún no está cerrado Intentaré Esclarecer Todo esto En cuanto se pueda Y ser El Rafa Márquez Que ustedes conocen En forma paralela El mismo juzgado Está próximo A resolver Un segundo amparo Relacionado Con el congelamiento De la cuenta bancaria Y aseguramiento De la empresa Ormaral De Rafael Márquez Salvador Maceda Azteca Noticias Ya puede dar Pasos firmes Diseño 100% mexicano Más adelante Vamos de la mano Desmenuzando La historia De hoy Problemas En varios puntos De la República Mexicana Por el primer Temporal De lluvias Del año Por ejemplo En Villahermosa La lluvia de ayer Por la tarde Noche dejó Calles inundadas Esos encharcamientos Que estamos viendo Por momentos El tránsito Estuvo Completamente Colapsado El techo De una tienda Se vino abajo Y lesionó A tres personas Hasta ahora No hay registro De desbordamiento De algún río Pero el ejército Aplicó El plan De N3 Ixtapaluca También sufrió Severas afectaciones Por esta tormenta No solo Se registraron Inundaciones Una mujer Perdió la vida Allá está Daniel de Rosas Y nos platica Más detalles Adelante Daniel Hola ¿Qué tal? Muy buena tarde Les saludo Con gusto Comentarles Que luego De la fuerte Lluvia Acompañada Con granizo Que cayó Durante La tarde Noche De ayer En el municipio De Ixtapaluca Estado de México Hoy Se realizan Los trabajos De limpieza En calles Y casas Que resultaron Afectadas Por inundaciones Habitantes De la zona Apoyados Por personal De Lodapas De servicios Públicos Y bomberos Con escoba Y manguera En mano Sacan Esta agua Sucia De las viviendas De por lo menos Tres colonias En algunos puntos El agua rebasó Los 50 centímetros Alcanzó Los muebles De decenas De familias De Ixtapaluca Que prácticamente Fueron a parar Al camión De la basura Las autoridades Dieron a conocer Que durante La granizada Una mujer Perdió la vida Luego de que El hielo Que se acumulara En una barda Provocó Que se venciera Cayéndole encima Estudiantes De una primaria De la localidad Fueron desalojados A bordo De patrullas De la Secretaría De Seguridad Mexiquense Luego de que El nivel Del agua Comenzara a subir En el plantel Educativo Las autoridades Municipales Aseguraron Que fue el granizo Y la basura Lo que provocó El taponamiento En las alcantarillas Comentarles también Que hoy por la mañana Habitantes De este municipio Bloquearon la autopista México-Puebla Dirección Ciudad de México Al lugar Arribaron autoridades Quienes se comprometieron A concluir El día de hoy Estos trabajos De limpieza En las zonas Afectadas Por el momento Es el reporte Que tenemos Muy buena tarde Buenas tardes Daniel de Rosas Y aguas Porque seguirán Las tormentas Para hoy En Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Puebla Campeche Yucatán Y Quintana Roo Se esperan Granizadas En 15 estados Entre otras regiones La del Valle de México Esta mañana Nevó En el cofre de Perote Y en Veracruz Es consecuencia Del Frente Frío 24 Que sigue En territorio nacional Y hoy por la noche Llega el Frente Frío 25 Ya hay avances En el caso De los 300 tiburones Encontrados Sobre la carretera La Piedad Yurecuaro En Michoacán Ayer le platicábamos De esto La Profepa informó Que los ejemplares Provenían de aprovechamientos Legales De Sinaloa y Sonora Y la propietaria Contaba con factura Y guía de pesca Para su traslado Venían congelados En una camioneta Hacia la Ciudad de México Pero los asaltaron ¿Y qué pasó? Bueno, fueron los delincuentes Quienes justamente Los arrojaron A la carretera Enfrentamiento en Chiapas Que tiene su origen En usos, costumbres Y en asuntos electorales Cinco heridos Por arma de fuego Es el salvo De un enfrentamiento Entre dos grupos En el municipio De Oshuk En Chiapas El conflicto Tiene ese origen En que seguidores Del presidente municipal Designado por usos Y costumbres No reconocen A María Gloria Sánchez Como alcaldesa El gobierno Chiapaneco El gobierno del estado Pide a las partes Que resuelvan Las diferencias A través del diálogo Llegó la desbandada 15 legisladores Obtuvieron licencia De la comisión permanente Del Congreso de la Unión Para dejar su cargo Y contender Por otro puesto De elección popular En los comicios de julio En total Son nueve diputados Seis senadores Del PRI, PAN, PRD Morena, Partido Verde Y Movimiento Ciudadano En las precampañas En Villahermosa, Tabasco El precandidato De la coalición Todos por México José Antonio Mid Llamó A una conciliación Política En el país Estamos cansados De la confrontación En el país Estamos cansados De la descalificación En el país Estamos cansados De los pleitos En el país Estamos cansados De concentrarnos En las diferencias Y en Tabasco Podemos hacer Una política distinta Una política De conciliación Una política Que nos permita En unidad Reinventarnos Y el precandidato De la coalición Por México Al frente Ricardo Anaya Se encuentra En estos momentos De gira En Querétaro Por la mañana Estuvo en la Universidad Autónoma del Estado Previo a su llegada Habló de La inseguridad Que se vive En el país 2017 concluyó Como el año Más violento Por lo menos En los últimos 20 años El problema Lamentablemente Está generalizado Prácticamente En toda la República Mexicana Son 30 De 32 estados Los que han visto Un crecimiento Importante De la violencia A partir de que Se anunció Lo que era La supuesta Nueva estrategia Necesitamos Un cambio De fondo El precandidato De la coalición Juntos Haremos Historia Estuvo en Etuclachico En Chiapas Andrés Manuel López Obrador Dijo que cambiará La imagen De México En el extranjero Si es que gana Se conoce a México Por la violencia Y por la corrupción Está la imagen De nuestro país Por los suelos Se va A levantar Esa imagen Y Se va A tener Como es La imagen De grandeza De este Gran pueblo Y de esta Gran nación Por cierto Lo queremos invitar Para que hoy No se pierdan El estreno De un día Con Nuestra compañera Ana María Lumenlí Estará siguiendo A cada uno De los candidatos A la presidencia De la república Nunca en la historia De México Hubo tantas mujeres Y hombres En busca De la presidencia Todos ellos Con una personalidad Y una visión Distinta Pero como es Su vida cotidiana Como viven El día a día Los invito A pasar Un día con Armando Ríos Peter El Jaguar Qué mal están Qué mal están Nuestros chavos De la secundaria El Instituto Nacional Para la Evaluación De la Educación Dio a conocer Los resultados De la prueba Planea Aplicada A 131 mil Alumnos De tercero De secundaria De escuelas Públicas Y privadas La evaluación Fue en Matemáticas Lenguaje Y comunicación Y el promedio En el 2017 Fue similar Al que se obtuvo En el 2015 En donde La gran mayoría De nuestros chavos De tercero De secundaria Obtuvo Dominio Insuficiente De aprendizaje Es decir Reprobados Los especialistas Explican Que en las zonas Más pobres Del país Se presenta Ahí también El más bajo Aprovechamiento Escolar Lineth Puente Buenas tardes Muchas gracias Oigan pues Mucha polémica Como que se ha aplacado Un poquito la polémica Con este nuevo hijo Que le sale A Julio Iglesias Pero bueno Es precisamente Pues la mujer De Julio Iglesias La que habla Del tema Precisamente Isabel pues Le habló Del juicio De paternidad Que enfrenta Más bien Su exesposo Perdonen ustedes Julio Iglesias Es por parte De Javier Sánchez Quien argumenta Ser hijo Del cantante español Ella O sea Presley Afirmó Que el asunto No tiene nada Que ver con Con ella Aunque todo aquello La involucra Pues en ese momento Estaba casada Con Julio Iglesias Dijo que seguramente El intérprete Asumirá Lo que le toca Pues es una persona Responsable Además todos sabemos Que pues las mujeres Que las mujeres Le gustan ¿Cuántos hijos Tienen nueve Conocidos Por ahí Sí Más o menos Sí tiene unos O sea este sería El décimo Pero aparte Ella lo comprobó O sea con pruebas De paternidad Y todo Entonces no es como Ya no Aquí más bien es Pues asumir Lo que te toca A ella asumir Que le pusieron el cuerno Y el otro asumir Que tiene un hijo extra Se parece ¿No? Exactamente Sí, sí, es igualito Sí, sí, se parece Pero bueno Ahí está la cosa Y si usted está buscando Mejorar su casa Renovar su cocina O construir ese cuarto Que hace falta Para los niños Le recomendamos Que no deje De echarle un ojo A este nuevo producto financiero Que está relanzando El Infonavit Se trata de Mejoravit Un crédito para renovar Su hogar Con una tasa de interés Muy baja Si usted o su esposo Son derechohabientes Infonavit le ofrece Este novedoso producto Para que usted Vuelva a imaginar Ahí está Hasta aquí Llegamos con la información De los espectáculos ¿Sí, verdad? Si no me tocaba Porque luego ya ven Que me estoy yendo Hace ese tiempo Y Gracias Nos vemos Nos vemos Pon atención No, les voy a platicar De algo bien interesante A ustedes también Las involucran Te voy a decir una cosa Aquí Los chavos en Los camarógrafos Obviamente a los hombres Los involucran De primera mano Pero ustedes también A ver, cuéntanos Se presentó la campaña Febrero Mes de la salud Del hombre 2018 Y busca incentivar A nosotros A los hombres A ir a hacernos Una revisión Periódica Para empezar A prevenir Enfermedades O atender Las que ya estén Encima de nosotros Es para derechohabientes Del seguro social Este año Habrá ferias De la salud En las clínicas Del IMSS En todo el país Se incorporará La campaña De detección oportuna De cáncer De cáncer de testículo Ya que el 60% Llega al doctor En una etapa Tardía Y es que es una realidad Los hombres pasamos Del pediatra A los 8 o 9 años Al urólogo A los 40 y tantos 50 y tantos Si bien nos va Y hay un hueco En el cuidado De la salud Terrible Y decías Atención mujeres Si porque nos toca A nosotras Como esposas Novias Hermanas De decirle Oye vas El empujón También Vamos Yo hago mis revisiones Todos los tuyos Y salimos bien Que no quiere ir Como no Vamos Te saco la cita No seas necio Algo no está funcionando Vamos al doctor Porque pareciera Que los hombres Siempre sienten Que no se enferman Que ellos están bien Además Y dicen No yo estoy bien Yo estoy perfecto Hasta que ya lo tienes encima Entonces si la responsabilidad Por eso les decías Primero para nosotros Claro Pero también De las mujeres Sí porque Como cuestan Gracias Ya puede dar Pasos firmes Gracias a la ingeniería Biónica Más a veces Perdón Vamos Vamos de la mano Desmenuzando La historia Sus pasos No son firmes Y debe apoyarse Con estas muletas Para poder andar El hoy Sufrió la amputación De su extremidad inferior Debido a la diabetes Las cosas Que parecían Tan sencillas De hacer Ahora Son todo un desafío Caminar Aunque sea con muletas Caminar Bajar escaleras Aunque sea con muletas Pero cuesta mucho trabajo Se cambia totalmente En México Este año Precisamente Y todo lo En el 2017 Nos indica Que tenemos 120 mil amputaciones Al año Por diabetes Con la intención Con la intención de ayudar A personas que han sufrido Amputaciones Un grupo multidisciplinario Del Instituto Politécnico Nacional Desarrolló una prótesis Pélvica Que ya es considerada Una de las más avanzadas A nivel mundial Es un tanto diferente Es un tanto diferente A lo que existe Pero hay que hacer La rodilla humana Y es neumática Y es neumática La principal característica También es que Esto es muy ligero Nos ayuda a que La marcha sea más natural Y que desde el primer día Los usuarios Puedan utilizarla De mejor forma Esto es el resultado De 16 años de trabajo E investigaciones Aquí está baseado también Las experiencias En más de 120 pacientes Han pasado por aquí Algo así como 30 estudiantes Que han ido evolucionando Esto que vemos Es el modelo La versión B.12 Eloy prueba la prótesis Y está a punto de hacer Lo que antes creía imposible Subir Y bajar escaleras Aunque con todas las prótesis Pueden cumplir con esta función Solo con esta Los pacientes pueden hacer Esta actividad en marcha El paciente está subiendo La escalera Usando una marcha No lo hace por alcance Sino sube la prótesis Un escalón Y luego Con su pie Sube hasta el siguiente escalón Bien De hecho Me siento mucho mejor Con este tipo de prótesis Comentaba al doctor Que es Parece que traigo Pidiva y peroné Aún requiere tiempo Para que su cuerpo se adapte Pronto Eloy no tendrá que usar Más las muletas Y su andar Será firme Tendrá una vida distinta Ana Gabriela Valderas Azteca Noticias Detenido el viernes por robo Hoy Otra vez Polémico operativo En refaccionaria Accidente en Guatemala La semana pasada Le mostrábamos este video Apenas el viernes La policía detuvo A este sujeto En calles de la colonia Roma Alex Te acuerdas perfecto Ahí estaba Y entrábamos en polémica Justamente la polémica Era de por qué Este chavo Estaba El ciudadano chismoso Estaba grabando Y diciendo Oye déjalo 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 Estaba defendiendo A este ratero Que traía todavía las bolsas Con lo que se había robado Alegaba abuso de autoridad De los policías Y entonces A él le dieron un empujón Y salió volando su teléfono Y al ratero Se lo llevaron detenido Pero qué cree La de siempre Pues sí El delincuente quedó libre Porque no se presentó Una denuncia En su contra Y ayer Qué cree Que otra vez Lo agarraron Otra vez Lo agarraron Ahora en la colonia Doctores Y qué cree Que estaba haciendo Pues si otra vez Asaltando a una mujer La amagó con un cuchillo Para robarle Cien pesos Y tres vales De despensa Y ahí le va La mala Si no hay denuncia Pues va a salir libre Otra vez Y qué creen Se acuerdan de los policías Del primer video Los acusados de abuso De autoridad Por parte De ese ciudadano chismoso Bueno pues el consejo De honor De la Secretaría De Seguridad Pública De la Ciudad de México No ha dado veredictos Sobre el presunto abuso De los oficiales Sigue la investigación Entonces nada más De este tamaño Este ya robó Ya lo agarraron Ya se lo llevaron Ya salió Ya lo volvieron a agarrar Ya está a punto De salir otra vez Y todavía está la investigación En contra de los policías Por un ciudadano chismoso Yo me pregunto Y este ciudadano ¿Dónde estará ahorita? ¿No estará muerto de vergüenza? ¿No estará muerto de vergüenza? Pues debería de estar Porque estos policías Estaban haciendo su trabajo Así es ¿Y eso? Así es Y otra vez ¿No? Provoca todo Causa Coraje Rabia Impotencia De todo El ver estas imágenes Otro polémico operativo Ocurrió en la Ciudad de México Un policía Está señalado De actuar Fuera de protocolo Y un comerciante Está pidiendo Intemización Estos hechos Ocurrieron El pasado 21 de enero En avenida Eje Central En la colonia Obrera En un supuesto operativo Para el retiro De bienes mostrencos De la vía pública Cuatro camionetas De la Secretaría De Seguridad Pública Llegaron a este negocio Y comenzaron A llevarse Anaqueles con rines Y todo lo que podían Este tipo El tal Capaz El director de Asturias Él llegó así Diciéndole Yo soy el director De Asturias A mí no me importa Me vale Yo me voy a llevar todo Así dijo Y mi mandato Es llevarme A quien se ponga Fete Y subirlo A como dé lugar Tras estos actos Violentos Parecía que todo Terminaría Sin embargo Uno de los empleados Decidió reclamarle A un mando Por su forma de actuar Y este respondió Con acciones No contempladas En los protocolos De uso De la fuerza policial Aventó explosivos Dentro de mi negocio Detonó un extinguidor Amenazó A mis empleados Además de estos Actos violentos Los policías Del sector Asturias Se llevaron detenido A uno de los trabajadores Que como se ve En la imagen Solo hablaba Por teléfono Y a quien lo trajeron Dando vueltas Por la ciudad Pero resulta Que hasta cuando Me empiezan a subir Me bolsean Me sacan la cartera Me sacan lo de la cuenta Que tenía de ese día Tras dos horas De angustia A bordo de la patrulla Lo llevaron A un juzgado cívico Donde lo dejaron En libertad Ya que no había Ninguna imputación En su contra Por estos hechos Que ocasionaron A este empresario Daños por alrededor De 150 mil pesos Ya existen denuncias Ante el Ministerio Público El área de asuntos internos De la Secretaría De Seguridad Pública De la Ciudad de México Y Derechos Humanos Laura Casillas Azteca Noticias Adiós chatarras Ya están limpiando Las calles En esa Aunque usted no lo crea Por más de 30 años Esta camioneta En Tabiques Y en mal estado Estuvo en la calle 11 De la Colonia Maravillas En Ciudad Neza Totalmente abandonada Y estamos inseguros En las calles Porque estamos expuestos A que de allí salgan De ese escondite Y pues nos saquen Un buen susto Luego hasta los mismos Vecinos de otros lados Vienen y botan la basura Ahí Y uno tiene que estar Pagándole Para que se la puedan Llevar el camión O lo que pase Porque sí Sí, sí está Muy Luego a veces Dejan animales muertos Al escuchar Estas quejas De la ciudadanía Las autoridades De Ciudad Neza Pusieron manos A la obra En el municipio Tenemos alrededor De 3 mil vehículos Que están abandonados En la vía pública Y eso es lo que Nos motivó Precisamente A construir Este depósito Vehicular Que era ya Muy importante Para poder retirar De la calle Todos estos vehículos Que hoy Significan riesgo Significan Un aspecto negativo Para nuestras calles Antes de ser Llevados al corralo Se coloca Una notificación En el parabrisas Si nadie responde Entonces sí La grúa Se lo lleva La gente Está viendo Bien Esta acción Que estamos ya Realizando Y efectivamente Nos están pidiendo Que vayamos A sus calles Vamos a tomar En cuenta Todas las llamadas Que nos hagan Lo que nos hagan Llegar por la vía De las redes sociales También Para ir a atender De manera directa Todas esas Peticiones Que la gente Nos hace Y impedir Ya que estos vehículos Sigan ahí En nuestras calles Sí Sí estoy de acuerdo En eso Los autos chatarra Permanecerán De 60 a 90 días En el corralón Si no lo reclaman Se van a un programa De chatarrización Daniel de Rosas Azteca Noticias Accidente en Guatemala Una camioneta Chocó contra un autobús De pasajeros En la camioneta Viajaba una familia Tres de los integrantes Murieron Y un bebé De tres años Está muy grave Y en el autobús Viajaban 34 hondureños Que estaban en México Regresaban O trataban De regresar A su país Habían estado En Chiapas 23 Están hospitalizados Y algunos de ellos Muy graves El secretario de turismo Enrique de la Madrid Abogó por legalizar El uso de la marihuana En zonas turísticas Del país Aseguró que esta acción Podría contribuir A disminuir Los niveles de violencia Que se han registrado En algunas zonas Convirtiéndolas En lugares más seguros Esto lo dijo Durante la conferencia Perspectivas turísticas 2018 Premio a lo mejor De la música Lineth Puente Bien acompañada Invitadísima De lujo Llegó con todo Álvaro López Tordo Y además También con invitados De lujo Alvarito Ya estoy harto De que me echen montón Entonces vengo con mis compadres ¿Cómo ven? Muy bien Fantástico ¿no? Porque tú no dejarías Que tu casa estuviera sucia Entonces no permitamos Que pase en nuestro país Organiza tu brigada Con familia Amigos y vecinos Regístrala En www.limpiemosnuestromexico.com Y el próximo domingo 25 de febrero Demos el mejor ejemplo A nuestros hijos En la novena jornada De Limpiemos Nuestro México Porque tirar basura Es en serio inaceptable La verdad No podemos Tener un país cochino Muy mal 25 de febrero Ahí está Tenemos tiempo De darnos de alta Y por supuesto De organizarnos Para estar ahí Con toda la familia ¿Sabes qué es lo más bonito De limpiar en nuestro México? Los niños limpiando Porque cuando sean adultos Ya no van a tirar basura Y ya lo he dicho Y lo más bonito Es no tirar basura Sí, es que O tú llegas a tu casa Y en la sala La bolsa de papas No Pero bueno Estamos paso a paso Poco a poco Bueno ¿Quieren hablar De selección mexicana? Sí Hablando de No Mi warrior Tania Ventimilla Sálvenme por favor Muchas gracias Muchas gracias Álvaro ¿Cómo estás? Saludos Aquí desde el Centro Alto Rendimiento Tania Ventimilla ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Saludos Ya la recta final De la preparación Rumbo a Rusia 2018 Y no me dejarás mentir Varios nombres Que destacan Sorpresas Ausencias Pero ¿Por qué no les cuentas Un poquito más? Sí La ausencia de Oribe De Corona Me parece que Bien pensada Tania Porque a fin de cuentas Es un solo juego De preparación El que se viene El del 31 de enero Frente a Bosnia y Herzegovina Solamente se pueden realizar Seis cambios Juan Carlos Osorio Conoce la perfección A Oribe Peralta Sabe lo que le puede dar Corona Y por ello Pretende dar la oportunidad A otro tipo de elementos Como el caso de Henry Martin Que ha arrancado bien el torneo Por primera vez En selección mexicana Jonathan González Yo creo que hay cosas interesantes En esta lista de 23 Tania Lista de 23 Y también se da a conocer El juego contra Dinamarca Que tendrá la selección Otro rival más Que lo están comparando mucho Con la responsabilidad De enfrentar Ya en el mundial Alemania Campeón del mundo Entonces vamos a escuchar Si te parece Carlos A Juan Carlos Osorio Hablando justamente De todo esto Que les informamos Yo creo que El fútbol Lo ha mostrado históricamente Casos concretos Grecia Que puede ir a un torneo De alto nivel Copa Europea Y ganarlo O las grandes sorpresas En los mundiales Y porque no podemos ser nosotros Ahí lo tienes Álvaro Así que contra Dinamarca El 9 de junio En Dinamarca Tú me dices Si me acompañas o no A este viaje Gracias Tania Gracias a ustedes Hasta luego Un abrazo Álvaro Saludos Gracias Warrior Las cosas que aquí me manden Yo feliz de la vida Me voy Invita al Barito También vamos nosotros Ya está la petición Para la dirección De deportes Nos damos todos los de medir En ese partido Sí Porque necesitamos también Sobre todo Básicamente Cubo Torres Ya es jugador de Pumas Estaba metiendo yo Las cuatro patotas Necesitamos pedir permiso En todas las direcciones De esta empresa ¿Les parece bien? Para ir Ya lo compraron Dos millones de dólares Que es para sustituir A Nicolás Castillo Porque necesitan Evidentemente Un suplente Pero que a futuro Lo ven como alguien Que puede convertirse En muy importante Dentro de los Pumas Vamos a ver Eso sí Chivas, Cruz Azul Y Pumas Muy poquitos Las tres camisetas Rubén Omar Romano Ya es técnico En los rojinegros Del Atlas Ha firmado Por lo que resta Del torneo El Atlas No ha sumado Un solo punto En las tres fechas Que se han disputado Y mucha atención Romano ya los dirigió En dos oportunidades Y Romano no dirige Desde hace dos años Pero viene muy motivado Va a debutar El sábado Contra la América Dice La situación no va a ser Que salgamos con miedo Vamos con todo Contra la América Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú qué dices? ¿O no nos quieres adelantar No les puedo dar ventajas No puedo ayudar ¿En dónde juegan? ¿Eh? ¿En dónde juegan? Aquí en el Azteca Ok Nos va a dejar con la duda también Ay Bueno ¿Qué nos vamos? Nos vemos mañana Yo tampoco No dormimos Estamos antes en panorama informativo Pásenla bien El totanero habló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!